Y con el Hotel Tierra Chiloé de Fondo y la increíble y talentosa chef Natalia Canario vamos a cocinar hoy día y una receta de la Natalia. Ciervo. Acá estamos trabajando con lomo de ciervo. Tenemos las habas. ¿En qué te lluvan? ¿Qué parto haciendo? Mira, vamos a hacer un sofrito primero para las habas. Ajo, huevo, infaltable. Cebolla. Cebolla, estas son tres pimientos. Perfecto. Ya, ¿qué más Nati? Vamos a apagar esto con vino blanco para el chutney de naranja. ¿Ponemos otra ollita? Tenemos otro sartén por acá. Tenemos acá las naranjas en gajo, aquí tenemos la mostaza ya hidratada, la canela, el azúcar rubio, la cebolla, el jengibre, el vinagre. Entonces vamos a partir con la mantequilla clarificada, cebolla, si faltaba el ajito, el silote, tenemos el jengibre, los granos de mostaza. Ya tiene, se siente el aroma. Ay, bebecito, rico, todo el rato. En este punto le vamos a agregar vinagre. Esperamos que se evapore un poco el vinagre. Sí, que se evapore, que reduzca y le agregamos la naranja. Pongámosle como un poco de mostaza de esta. Y en este punto caramelizó el azúcar, ¿no es cierto? Se redujo el vinagre, se fumó y le vamos a agregar las naranjas. Las cultivas de naranja. ¡Anjo! La pinta y la pimienta. Yo soy partidaria que si quieren decorar con las hojitas, con las ralitas de canela. La idea es que uno con todo lo que decora en un plato se lo pueda comer. Y en verdad comerme un trozo de tronco. No es muy cargada. Como que no tiene ni un sentido. Entonces los vamos a retirar. Esto está listo. Yo no lo dejaría cocinar más para que se noten los mazillos de naranja. Si, así no se va a transformar en la mermelada. Exacto. Y no queremos eso. Chao. Vamos con el ciervo entonces. Sartén caliente, aceite de oliva, ciervo, sellamos. Tiene que sonar así o si no, no estamos sellando nada. Debe chirriar bien. Ahora ya que está esto sellado, lo podemos agregar sal. ¿Qué te parece, como tenemos más tiempo acá, de no ir al horno y de terminar cocción acá? Muérete perfecto. Sellando, 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 moviéndolo hasta lograr entonces el punto que querés. Sí, ciervo listo reposando, churni listo, el sofrito que lo íbamos a volver a calentar y la sal, ¿cierto? Sí, le vamos a incorporar una parte de esa bowl de agua. Y lo vamos a terminar con sal, pimienta y un chorrito de crema. Acá tenemos mustaza y aquí tenemos rumex. No, esto es rumex. Es muy similar a la de terraga. Y aquí tenemos amaranto. Qué rico. Estas son cúrcuma con harina, aceite y agua.